Un pato mas Un pato mas Un pato mas Si se puede 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 Vamos a ir con esta llave No Que día Que día Que día Ay Hey Your gonna sleep better right here Your gonna be with a bad neck right there No en serio Charles When I step right there I step on that thing I step on a bad back So good that shit